Monsón Rojas estuvo profugo desde el 13 de abril cuando junto a Valdetti viajó a Corea del Sur y ya no regresó oficialmente al país. Tras las acusaciones del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, de dirigir una red de corrupción que involucraba a los gobernantes. En este caso, la semana anterior, uno de los implicados, Salvador Estuardo González, alias... ...estableciendo cuál es mi relación y cómo conozco al señor Juan Carlos González. Juan Carlos, desde hace muchos años, pues al igual que su servidor, vivieron en la zona 13. Él viene en la colonia 1, viene en la colonia 1. Hace tiempo no existía en las redes sociales y pues era más andar en la calle que andar rotateando y por lo tanto nos llevamos a conocer mucha gente que vivíamos ahí. Transcurrió el tiempo, nos vimos en alguna ocasión, pero fue por ahí, por en el 2006. Imagínense, yo hablando de cuando éramos niños jóvenes y el 2006 que era el más reciente. Yo volví de una asignación laboral en México y justo al lado de mi casa, había un terreno propiedad en México y tuve la intención de poner aquí una cancha de que va a que pude. sabía que Juan Carlos tenía una empresa dedicada a eso, trató de localizarlo, lo localizó y le pido que si puede él hacerme una cotización para poder montar ahí una cancha de corteo. No ofrecí más, pero en el año 2011, en su momento yo distribuí a unos radios de comunicación, una madre que trabaja en Guatemala, y le hablo al director general de la empresa para ver si era posible y si consideraba él que pudiera conseguir la aprobación, de que yo pudiera entregarle unas unidades de radio a por lo menos cinco partidos políticos que estaban en su campaña y que pudieran ellos corroborar que el mecanismo de comunicación que yo estaba ofreciendo era eficiente. Entonces, no me autorizaron los cinco partidos, autorizaron que le diéramos unidades a tres partidos. Y se le dio al PP, a la UNE y a CREO, para que ocuparan diez milidades cada uno de ellos, que se hicieran los grupos necesarios de poder usarlo. En ese entonces vuelvo yo, repito, a tener contacto con Juan Carlos. Asistí, ciertamente, después de eso ya no lo volví a ver, asistí a la toma de posesión, y después, ya en el 2013, como le repito, a inicio del segundo semestre del 2013 se dan varias cosas juntas. Entonces viene Juan Carlos, y como al respecto ya había tenido mi número telefónico, y me habla, y me pregunta, ¿qué es lo que me estoy dedicando? Porque la última vez, en el tema de los radios, lo repito que otra cosa estaba haciendo. Yo me dedicaba, o me dedicaba por mucho tiempo a las consultorías, a las asesorías, y a trabajar, como la solución de dependencia, con las empresas de distinto tipo, telecomunicaciones, finanzas, etc. Y le hice a ver que estaba, en ese momento, haciendo unas consultorías. Es entonces, cuando me hagan hablar él de la propuesta que tenía él para hacerme, porque me quería recomendar para que trabajara unas sociedades anónimas a una persona. En ese momento, yo me dijo, bueno, sí, yo en eso me dedico, ¿para quiénes son? Y nos quedan para la señora Línea, los acaban de venir. En ese momento, obviamente, le dije, ¿ya? Si son empresas que tienen que ver con el Estado, yo preferiría, ¿no? No me dijo, no tiene nada que ver con el Estado, son unas sociedades anónimas que se manejan, y necesitamos que nos agradezcan a la consultoría de estas empresas, porque ustedes se están manejando y que se hace parte de mí también. Le hice a ver que si me interesaba, toda vez yo pudiera continuar con las asesorías distintas, no necesariamente sea como exclusivo para eso, en lo que no existía ningún problema. Acordamos, volvemos a ver, porque le dije a alguien que la propuesta le dije no, hablando de la parte económica, hasta que se llegó a establecer que los honorarios, que se borren la asesoría de estas empresas, alcanzaran el valor de 10 mil dólares de los Estados Unidos, para un lado, por un persona. Y evidentemente iba a ser de unas sociedades y que iban a ir incrementándose en el tiempo, y que igualmente sí se que se iba a ir haciendo la búsqueda, por otro lado. Y muchas de ellas estaban en un estado inoperante o sin operación, pero como activos de importante valor. Y la idea era ir recibiendo cada una, hacer la actualización correspondiente, las contabilidades que las empresas tenían, y hicieron muchas teorías con movimientos importantes en términos, no solamente de valores, sino de cantidad de registros. O sea, la idea era poderlas tomar en ningún orden que ellos fueran definiendo, y llevarlas a un estado que pudieran convertirse en unas empresas sujetas de crédito, y que pudieran tener alguna actividad productiva. Puede que suene feo, pero pudiera prácticamente pasar unas entradas de cartón a unas empresas operativas. Confirmó las acusaciones que señalan a Pérez, Valdetti y Monzón, de beneficiarse económicamente de la defraudación aduanera. Por la ubicación de Monzón se ofrecía una recompensa de 100 mil quetzales. Se habían realizado varios allanamientos. Hasta se dijo que posiblemente estaba muerto, pero está vivo y seguramente tiene mucho que decir. Les pido a los señores de la prensa que por qué no exigen así como exigen otros lados, que exijan también, de verdad, saber quiénes son esos sectores, esos empresarios, grandes empresarios, que gracias a ellos y a los anuncios en sus medios están ustedes. Porque realmente, realmente, ahí está la defraudación aduanera en el país. Ahí está. Y es conocimiento de años. Esto no viene de hace tres años en el gobierno de Pérez Molina y Roxana Valdetti. Y no soy experto en la SAT, pero el poco tiempo que estuve ahí, y simplemente por ver la situación de los ingresos del país en cuestión de impuestos a través de la importación. Juan Carlos Monzón no inicia su trabajo ilícito en el gobierno naranja, puesto que durante el gobierno de Álvaro Colón, de la UNE, tuvo contratos con el Ministerio de Cultura y Deportes, donde él era intermediario, para que le dieran las obras de canchas, jardines y más a una ONG, donde recibía fuertes ganancias. Aunque estas no estuvieran aprobadas por el CEGEPLAN, lo cual ya lo hacía ilícito en el gobierno de la UNE, de lo cual aún no se ha dicho nada, y donde tanto exviceministro de esa cartera, como otros funcionarios, tienen procesos por estafas al Estado. Muchas obras fueron pagadas, pero jamás ejecutadas, y estas a cargo de Monzón. Juan Carlos Monzón indica ser traicionado. Por las condiciones en que empezaron a darse las declaraciones, e imputándome todo, que yo era el cabecilla, y que yo era el responsable de todo, entonces esa situación fue la que hizo cambiar mi decisión, afirmó Monzón. Frente al juez Monzón, empezó pidiendo perdón al pueblo de Guatemala, por su participación en la línea, pero aseguró que lo hizo siguiendo instrucciones, no por voluntad propia, de tal forma, negó ser pieza clave, mucho menos cabecilla, de la línea. Siete gobiernos al frente de la línea. Juan Carlos Monzón aseguró que durante los últimos siete gobiernos ha funcionado la estructura de defraudación aduanera. En declaraciones a la prensa, el exsecretario vicepresidencial, Juan Carlos Monzón, dio a conocer que la línea no es una estructura creada por el Partido Patriota, sino que existe desde Jorge Serrano Elías, que gobernó en 1991 a 1993. El privado de la vicepresidencia dijo, Los encargados de organizar todas las estructuras en los diferentes gobiernos son los grandes empresarios que no pueden ingresar mercadería al país sin pagar los impuestos que se exigen en todas las aduanas. Yo no denuncié las anomalías que existían hace mucho tiempo porque no me competía hacerlo, dijo Monzón, haciendo referencia a que si el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala están haciendo dicha investigación, tienen que procesar a todos los participantes, siendo estos todos los empresarios que han sido evasores de impuestos por muchos años. Juan Carlos Monzón fue ligado a proceso por tres delitos. Monzón sostiene que durante el gobierno de Álvaro Colón, quienes encabezaban la estructura de defraudación eran Sandra Torres, postulada a la presidencia por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, y Gustavo Alejos, quien fungió como secretario privado de la presidencia. Los principales beneficiarios fueron el expresidente Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, la ex vicepresidenta. Las declaraciones de Monzón tienen mucha relación con las de Claudia Méndez, ex superintendente de aduanas, quien está siendo procesada. A usted, Claudia Méndez Asensio, el Ministerio Público las indica de formar parte de una organización criminal integrada con más de tres personas con roles y funciones plenamente definidas. Dichas acciones a usted imputada se encuadran en los tipos penales que el Ministerio Público da la calificación jurídica provisional de asociación ilícita regulada en el artículo 4 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, casos especiales de defraudación aduanera regulado en el artículo 2, literal N y N de la Ley contra la Defraudación y Contrabando Aduanero, y el delito de cohecho pasivo regulado en el artículo 439 del Código Penal. Puesto que en su primera declaración dijo que solo se acopló al modo de trabajo de la administración de Álvaro Colón. Que vayan en contra de un interés ilícito, es que no tiene lógica. Y por eso es que se plantea la situación de la política de rotación del recurso humano, que incluso a algunos de los medios en su oportunidad también se les planteó. Con esto, la rotación y la discrecionalidad iba a ser para mí, a mi criterio, minimizada en gran manera, evitar los actos de corrupción, tener un control adecuado del recurso humano, que dejaran de existir las famosas plazas fantasmas que se vinieron a encontrar. Y en alguna medida, pues ir fortaleciendo ese sistema donero que fue por lo cual yo llegué y creí que por eso me habían llamado a trabajar ahí. Según Monzón, esta táctica también fue ejercida por el gobierno anterior y otros más. Pero que fue hasta en esta administración que se logró descubrir la defraudación. Pero si investigaran a exfuncionarios de otras administraciones, se descubrirían acciones anómalas como las realizadas por la línea. La CICIG solicita citación para 50 personas en el caso La Línea. La petición es por cohecho, falsedad de documentos, entre otras imputaciones que se formularán en la citación. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala solicitó al juez Miguel Ángel Gálvez, encargado del Juzgado B de mayor riesgo, que citara a primera declaración a 50 personas entre importadores y agentes aduaneros involucrados en el caso La Línea. Esta vez no se dictaron órdenes de captura para evitar el desgaste de los allanamientos. El jefe de la CICIG, Iván Velásquez, dijo que el juez ha dispuesto a la citación de un primer grupo de 20 personas para continuar después con las 30 restantes. Las imputaciones son todas por cohecho, pero también existen por falsedad de documentación. Velásquez explicó que a partir del trabajo que se ha gestionado en el caso de La Línea, han determinado que hay suplantación de personas, empresas de papel y la inexistencia de sociedades. Asimismo, indicó que es un proceso amplio para no comprometer a personas que no estén involucradas. En cuanto al tema de los colaboradores eficaces en el caso La Línea, el jefe de la CICIG explicó que según lo acordado con la fiscal general Telma Aldana, solo se realizarán tratos con colaboradores si la información que puedan proporcionar es absolutamente indispensable. Además, no basta el arrepentimiento porque si se ha cometido un delito es necesario que devuelvan el dinero que se apropiaron del erario público. Esto es una condición que hemos establecido en Fatizón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!